Damas y caballeros, la locura de los seres humanos a veces no conoce los límites y en este video veremos a un activista body positive justificar lo injustificable. Atentos. Yo ya logré todo lo que la delgadez me prometió. Wow, ya lograste todo lo que la delgadez te prometió. Pues sí, éxito, una pasarela, actriz, hay cosas, o sea, de que una pareja, seguidores, yo todo pensaba, no, es que la fama, el foco solo es para una persona delgada. No, pues ya lo hice todo. O sea, yo ahorita me preocupo por la salud de mi cuerpo, pero desde otro ángulo en el que digo, ay no, la delgadez no. Y si alguien me dice, no te van a querer por gorda, yo digo, no, sí, no te van a adicionar por gorda, sí, 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 no, sí pasa. O sea, yo soy el vivo ejemplo de que hay muchas cosas que sí pueden pasar, incluso siendo una persona gorda, y no es necesario comprarnos esos cuentos de que no te va a pasar hasta que no llegues a ser delgada, porque pierdes el cuerpo, a lo mejor pierdes la delgadeza, a lo mejor te embarazaste y subiste de peso, lo que sea. Imagínate el trauma que es para muchas decir, chin, o sea, voy a perder todo esto que tenía por delgada, güey, y claro que lo puedes tener también siendo gorda, pero es como el entorno nos va acondicionando. Increíble, o sea, increíble el nivel de locura de estas personas, o sea, es simplemente justificar lo injustificable, les repito. A ver, primero, aquí Giancarlo Portillo nos dice lo siguiente, yo ya logré todo lo que la delgadez me prometió. Romantizan el ser un activista de peso pesado y eso las hace sentir mejor. No es que la romanticen, es que simplemente se está justificando. A ver, ella dice que ya logró todo lo que la delgadez le prometió. Falso, no ha logrado una cosa, ser delgada, tener un cuerpo sano. Esta mujer dice dos cosas que me llamaron mucho la atención. Primero, que se preocupa por la salud de su cuerpo. Totalmente falso. Tu cuerpo no es un cuerpo saludable y a las pruebas me remito. Segundo punto, que dice, yo sí soy amada por como soy. A ver, que un hombre se rebaje y se conforme a estar contigo no significa que es, a ver, voy a ser muy claro. A menos que sea un hombre que sienta cierto placer por las personas que sean de peso pesado, va. A menos que sea un hombre de ese estilo, la gran mayoría en realidad simplemente se conforman. La gran mayoría de los hombres que salen con este tipo de mujeres lo hacen porque no tienen de otra. ¿Por qué es eso o quedarse solos? Pero si ese hombre pudiera estar con una mujer, es más, si ese hombre pudiera estar con ella misma, delgada, escogería a la versión delgada sin dudarlo, sin pensarlo. Es más, voy a ser más claro. Si esta mujer pudiera tenerse a sí misma en delgada, se escogería delgada. Simplemente es alguien que justifica lo injustificable. Claro que nunca estás del todo lleno. Nunca estás del todo lleno. Qué interesante, ¿no? Nunca estás del todo satisfecho contigo mismo si no cambias algo tan primordial como tu aspecto físico. El cómo luces. Un gran ejemplo es el propio Jeff Bezos. Jeff Bezos, una persona que, a ver, es, si no el hombre más rico, top 3 más rico del mundo. Jeff Bezos, dueño de Amazon. Este tipo, miren cómo lucía. Así se veía. Un nerd, ¿no? Flaquito, sin chistes, sin nada. Y ahora en la actualidad, casi 20 años más tarde, que digo 20, como 25 años después, este es Jeff Bezos. Mírenlo nada más. Con una mucho mejor apariencia, una mucho mejor vestimenta, portando lentes, muy malote. Miren sus brazos, claramente se nota que hace ejercicio. No es la roca, obviamente, pero es alguien que va al gimnasio, que se ejercita constantemente, que se preocupa por lucir bien. Porque él mismo comprendió. Y quizás él mismo decía, soy multimillonario, lo tengo todo, pero me falta ese aspecto de la apariencia. Y miren la diferencia tan brutal. Tan, tan, tan brutal, con cambiar algo tan simple como el preocuparse por su cuerpo, por verse bien físicamente, por lucir bien. Y esta mujer no lo hace. Insisto, y no solamente es una cuestión de lucir bien, es una cuestión de salud también. Aquí a mí me llama la atención que nos dicen, la verdad envidiable es autoestima. No, 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 es falso. Esta mujer no tiene una alta autoestima, tiene un baja autoestima. Esta mujer tampoco tiene amor propio, no se ama a sí misma y no se respeta a sí misma en realidad. Esta mujer simplemente se está autoengañando. Esta mujer se rodea de personas que se engañan y se mienten a sí mismas. Y es tan claro y tan obvio que esta mujer tiene un complejo con el tema de su peso, que es algo que ella habla constantemente de eso. O sea, en varias entrevistas ella lo dice. Oh, pero yo soy muy chingón a pesar de mi peso. Yo soy esto a pesar de mi peso. Yo esto, yo aquello, bla, bla, bla. Siempre menciona el tema del peso. Ustedes saben por qué lo menciona constantemente. Porque es algo que siempre pasa por su mente. Porque en realidad ella sabe, muy en el fondo de sí misma, sabe que está mal. Y que simplemente se está justificando. Son excusas baratas de esta sociedad mediocre infantilizada. Así de simple. Y esta mujer aquí claramente dice, no, yo ya lo logré todo, bla, bla, bla. Claro que no. Claro que no. Lo que la delgadez me prometió. O sea, ser delgada exitosa. Bueno, delgada no. Delgada no es ni de broma. Ser amada. Claro que no. Insisto una vez más. Si ella es mujer, la clara muestra de que los hombres se conforman al salir con mujeres como ella, es que los hombres que lucen como ella, tristemente muchos, no todos, obvia, pero muchos son vírgenes. Muchos de los hombres que tienen el aspecto físico de ella, pero en hombre, son vírgenes. ¿Por qué creen? Háganse esa pregunta. Obviamente las mujeres no, porque tristemente los hombres se rebajan. Porque tristemente los hombres se conforman muy fácilmente. Los hombres se regalan muy fácil. ¿Va? Pero en realidad, la gran mayoría de hombres ni siquiera la toman en serio. Y quien la ve como una potencial pareja es porque no tiene opciones. Así de simple y sencillo. El hombre que ve a una mujer así como una potencial pareja es porque probablemente no tenga opciones y no se sienta seguro de sí mismo. Eso es lo que yo creo. ¿Va? A ver, insisto, capaz es un hombre que tiene un deseo, ¿no? Por ese tipo de mujeres. Los hay. Los hay. Claro, podría ser. Pero bueno. Entonces, chicos, es una locura. Insisto, esta mujer, según, muy chingona, muy exitosa. Wey, Jeff Bezos es mucho más exitoso que tú. Es más exitoso que todos los que estamos aquí. Sí, pero de calle un montón de veces y hasta este tipo entendió que no podía seguir así. ¿Saben cuál es el problema de esta mujer? Que realmente también es egoísta. Es una persona egoísta. Es una persona incapaz de analizarse a sí misma. O sea, es tan arrogante, tan egoísta, que no es consciente de que debe cambiar. Dice, no, yo no debo cambiar. Yo estoy bien. Yo lo he logrado todo. Yo lo he conseguido todo. Pero insisto, se está mintiendo a sí misma. Y en el fondo lo sabe. En el fondo, su autoestima está por los suelos. Porque todas estas personas muy en el fondo lo saben. De hecho, hay algo muy particular y es que los propios activistas Body Positive te lo dicen. Que sus principales enemigos son los ex gordos. O sea, las personas que alguna vez tuvieron sobrepeso y que lograron bajar de peso, se convierten en los mayores enemigos de estos personajes. Porque claramente ellos mismos te dicen, es que no estás bien. O sea, las personas que están en esta condición, muy en el fondo saben, cada vez que se miran en el espejo, que no están bien y que deben cambiar. Muy en el fondo lo saben. Insisto, si tú... Es que, a ver, aquí hay una peculiaridad. De tantas personas que ven este video, seguramente alguien debe haber con sobrepeso. Si tú tienes esa situación, el primer momento para... A ver, lo más importante que debes saber es que debes reconocer que tienes un problema. Eso es lo más importante. Debes reconocer que no estás bien. Pero ahora, una cosa es reconocer que tienes un problema y otra cosa es, por ejemplo, Ibai. Ibai siempre reconoció que tenía un problema, pero no hacía nada. Seguía durmiendo en sus laureles. Entonces, el segundo paso es actuar. ¿Cuándo? Ahora. Pero no me siento bien, pero estoy muy ocupado. No, 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 no. Excusas. El primer momento para cambiar es ahora. No hay mejor momento que el ahora. La gran mayoría de personas buscan el momento perfecto, el momento adecuado. No lo hay. Por ejemplo, si estuvieras en el día, no sé, 13 de diciembre y ese día dijeras, ¿quiero cambiar? Muchas personas agarran y dicen, pero lo voy a hacer el 1 de enero. No. Si el 13 de diciembre quieres cambiar, comienzas a cambiar el 13 de diciembre. No el 1 de enero. El 13 de diciembre comienzas el cambio. Y ese es el gran problema, que las personas esperan al momento perfecto. El momento perfecto no existe, wey. No existe. Nunca existe. Tú debes encontrar y hacer y crear tu propio momento perfecto. ¿Va? Entonces, en serio, chicos. Es simplemente ridículo, lamentable. Patadas de ahogado de estos personajes. Y la otra chava, la chava aquí, la... Paola Rojas se llama. Que creo que Paola Rojas, si no me equivoco, es la ex de Zague. Quien no sepa Zague es un... Sí, ¿no? Paola Rojas es la ex de Zague. A ver, un segundo. Paola Rojas, Zague. No me acuerdo. Quizás estoy equivocado, ¿va? Ah, sí, miren. Sí, 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 sí. Fueron de expareja, ¿va? Zague, en el Mundial de Rusia, se separaron porque se filtró un video de Zague donde decía ¡Impresionante! Y de ahí se separaron porque ese video se lo envió a otra persona, Zague, no a su mujer. Entonces, imagínense. Pero bueno, chicos. Ah, simplemente vergonzoso, ridículo, patadas de ahogado. Y en verdad, ese tipo de personas. A ver, constantemente, los medios de comunicación suelen silenciar a las personas como yo. Me parece vergonzoso. Yo creo que en este sentido estoy dando un mensaje positivo. Realmente pienso que las personas que están dando un mensaje negativo son estos personajes. Y que incluso, voy a ser más claro, yo me preocupo más por las personas con sobrepeso. Nosotros nos preocupamos más por esas personas que esta mujer. ¿Por qué? Porque lo que esta mujer está haciendo va a llevar a las personas con sobrepeso, por ejemplo, directamente. Es muy triste, pero es la verdad. Los va a llevar directamente a la tumba. Así de simple. ¿Por qué? Porque está ayudándoles a justificar lo injustificable. Las personas que tienen cualquier tipo de problema en su vida y que no lo quieren superar, buscan a este tipo de personas para resguardarse en su problema. Para tratar de justificar. Buscan a personas como esta mujer que les digan, No, estás bien. No pasa nada. Estás muy bien. Tú también eres saludable. Que una persona se vea delgada no significa que sea realmente saludable. Bla, 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 bla. Entonces, hay muchas personas que tratan de resguardarse en este tipo de personajes. No les hagan caso. En serio, no les hagan caso. Estas personas son un verdadero peligro para la salud pública. Y lo digo en verdad. Chicos, muchísimas gracias. Y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.